... Ingeniería, la importante reunión que se dio acá en la Gobernación para tratar el tema agua de San José de Chiquito, ¿no? Buenas tardes. Bueno, sí, estamos continuando con las reuniones de coordinación con el Comité Impulsor del Agua. Aquí en la Gobernación estamos ultimando últimos detalles para que se pueda subir nuevamente al sistema de contrataciones del Estado esta tercera licitación, ya que las dos anteriores han sido declaradas desiertas por temas de requisitos de las consultoras. Esperamos y creemos que hemos llegado a un buen término de consenso. Han estado presentes, ustedes han estado viendo las autoridades pertinentes, su gobernador, alcalde, los miembros del Comité Impulsor, la cooperativa de agua, y se han direccionado ya algunas puntualizaciones para comenzar a ejecutarlas a partir de esta semana entrante. ¿Qué significa eso? La socialización de los temas, la coordinación con las comunidades por donde se ha de desarrollar el proyecto, de informarle al pueblo de San José que es lo que en realidad hemos venido trabajando durante todo el 2020, 2021 y 2022. Nosotros consideramos que hemos avanzado bastante, pero esa información es necesaria que la conozca el día. Gracias. Profesora Nancy, también contenta por los resultados de esta reunión, ¿no? Siempre son reuniones que traen buenos resultados. Muchas gracias, Lindberg, por la entrevista y por acompañarnos en este día que, bueno, cada reunión que tenemos en la Gobernación nosotros lo conceptuamos histórico para San José, porque vamos dando un paso más hacia este anhelado proyecto que es darle una solución definitiva al problema de agua que tenemos en San José. Hoy hemos estado acompañados del subgobernador, del alcalde, porque le vuelvo a repetir, cada día nuestro proyecto se va acercando más a tener un buen término. Y estamos muy contentos, como siempre, el Comité de Gestión ha estado en permanentes reuniones en Santa Cruz, porque somos los más interesados, acompañados de nuestro coordinador, el ingeniero Pingo Rivero, el señor gerente Gabriel Rojas. Y bueno, vamos a seguir en este caminar hasta llegar a concretar el anhelado proyecto que tiene todo el pueblo josesano, no solamente Comayo. Bien, muchas gracias. También aquí el gerente de Comayo nos va a indicar que se ha realizado un cronograma para poder realizar el proceso de cómo realizar el proyecto de agua en San José. Efectivamente, como bien lo citaban, ya se tiene una agenda programada, se tiene que cumplir estos horarios, estas fechas, para adelantar el proyecto y tratar de acercarnos más a la materialización de este proyecto tan anhelado. Hay que tomar conciencia de que hoy día San José de Chiquito para el consumo del agua utiliza un sistema mixto donde un 30% solamente proviene de gravedad, que es el suto y el restante proviene de 18 pozos del agua subterránea. Entonces es bastante costoso, en costos de operación, hacer posible que salga el agua en los grifos. Esto de seguir así tiene una repercusión bastante directa, tanto a los acuíferos subterráneos como a la misma economía, porque cada bomba en funcionamiento demanda costos de operación y estos posteriormente tienen que, de alguna manera, tienen que tratar de cubrirse y afectaría a una tarifa. Entonces, por más que tengamos la tarifa más alta, en el caso hipotético, que tengamos que subirlo, no hacemos nada si no tenemos la disponibilidad de recursos hídricos. Y lastimosamente, como lo citaba, son 18 pozos en operación y estamos ya sacando bastante agua de los acuíferos de San José de Chiquito. Ahora, más que nunca, se hace latente la necesidad de poder contar con una alternativa que nos permita, de una vez por todas, dejar de depender del agua subterránea y tener otras posibilidades. En este caso, este proyecto nos dará las directrices para que podamos contar con una solución a más de 30 o 50 años para San José de Chiquito y acabar de una vez con este problema que ha sido constante a través del tiempo. Toda vez que, como bien sabemos, San José de Chiquito no dispone de agua superficial en grandes cantidades. Solo tenemos la vertiente de su toque, como lo decía hace un momento, nos alcanza para abastecer la demanda de un 30% del pueblo. Entonces, este proyecto se convierte en una luz, se convierte en una esperanza para solucionar de una vez por todo el tema de agua para San José de Chiquito para los próximos años. Y este proyecto, hoy día, con estos pasos que estamos dando agigantados, es una muestra de que este proyecto se va a materializar lo más pronto posible. Muchas gracias.